De acuerdo con el INE, el 31 de enero es la fecha límite para que los ciudadanos realicen trámites con actualización de datos o de domicilio, así como quienes cumplirán la mayoría de edad antes del 1 de julio, día de las elecciones. El INE informó que no habrá prórrogas y que los módulos estarán abiertos todos los días hasta que se atienda la última persona. Para realizar una reposición de la credencial por robo, extravío o deterioro, el plazo vence el 28 de febrero, pero ya no se podrán pedir cambios en los datos. El último día para solicitar la reimpresión en caso de extravío será el 20 de junio, mientras que los mexicanos que vivan en el extranjero podrán tramitar la credencial desde el lugar donde radiquen hasta el 31 de marzo.